Clarín dice, ¿por qué las escuelas rurales le va mejor la receta del éxito contada por sus maestros? En la prueba Aprender obtienen mejores resultados que las urbanas, sobre todo en matemática. El medio estuvo en un colegio aislado, en la cordillera de Chubut. ¿Cómo enseñan y el impacto del nuevo programa de alfabetización? Este es un tema propio de la provincia de Chubut que ha lanzado un programa de alfabetización nuevo. Luis, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Gracias, gracias. Bueno, un poco tu lectura de estos dos temas que yo cité, esta cuestión que es casi como una especie de recuperar un rol para las escuelas rurales, que solemos verlas como, ¿cómo diría?, como hermanitas pobres del sistema educativo, y esto estaría dando una visión en contrario, ¿no? No, por supuesto, porque lo que tiene como característica la escuela rural, primero, es una situación que se fue perdiendo en las zonas urbanas, que es el respeto, pero los alumnos, cuando se acercan a la escuela en su zona, que atraviesan muchos kilómetros, se manejan en un entorno muy de casa, muy familiar, en donde se integran secciones, hay chicos de diferentes edades, y el docente tiene más cercanía, por supuesto, porque trabaja y aborda la dinámica de clases con menos alumnos que lo habitual, pero siempre yo también insisto y planteo mucho el tema del respeto, de lo que es lo que no tenemos en el entorno urbano, lo que hemos perdido, ¿no? Y esto en estas escuelas, o en el interior, porque también uno habla de las ciudades como la nuestra, pero en realidad el interior, el respeto en muchos casos se mantiene, y eso permite que el docente pueda trabajar en un ambiente sano, donde pueda haber un intercambio, donde pueda haber un ida y vuelta, y esto es lo que no nos pasa en las escuelas de nuestra ciudad, en las escuelas de la provincia, en las escuelas de Cava, o sea, si un profe no puede hablar 5 o 6 minutos porque permanentemente tiene situaciones que obstruyen el entorno y que hay situaciones de violencia, olvidate, es muy difícil que se pueda dar el acto educativo. Entonces, esa característica de la escuela rural es lo que en otros momentos, en otras décadas, nosotros vivíamos también en nuestras escuelas, y el entorno es más familiar y más directo, y con menos alumnos, por supuesto, y favorece el aprendizaje. Sí, claro. Vos estabas respondiéndole en tu cuenta de Twitter, o no sé si respondiéndole, estabas expresándote al respecto de los dichos de la ministra de Educación de Cava, ¿no? Sí, yo digo, siempre digo que la educación, en las políticas educativas no hay grieta, porque todos toman decisiones que son alejadas al aula, y lo que pasó en Cava, lo que está pasando en Cava, que vos ves muchos funcionarios del PRO, de Cambiemos, que hasta hace meses criticaban la decisión desastrosa de Kicillof de reformar el régimen académico de secundaria, hoy aplauden lo que hace Cava, que más o menos es lo mismo. Hay una ministra que te plantea que, bueno, que va a eliminar el pizarrón, que los profesores tienen que alejarse del pizarrón, y que los chicos pueden escribir las paredes y las mesas para tener un entorno totalmente distinto. Yo cuando leo eso, y por supuesto que los comentarios de todos los colegas, y sobre todo los de Cava, Cava por supuesto tiene mejores escuelas, porque por ahí tiene más posibilidades de la realidad de la que tenemos en la provincia de Buenos Aires, pero en definitiva, las decisiones que tienen que ver con lo académico, con lo pedagógico, con la disciplina, son las mismas. El populismo pedagógico, no importa si pasa en Cava o pasa en provincia, es como los especialistas, que te hablan desde las experiencias de la universidad, tal vez, pero no se han acercado a una aula de secundaria hoy. Claro que piensan que uno entra a la aula y va a encontrar un profe que va a estar dos horas exponiendo y los chicos levantando la mano, como dice la ministra, para pedir... Eso no existe. Eso no existe más hace décadas que no existe, lamentablemente. Entonces, definir políticas en función de una escuela que no es real, para seguir profundizando el facilismo, el todo es lo mismo, romper el conocimiento, porque necesitamos, por más entornos digitales que tengamos hoy, por más posibilidades, necesitamos retomar prácticas de antes, la memoria, el estudio, el poder leer un libro. Hoy los chicos no pasan de una lectura para un examen, de una caricia, ya es mucho, porque lo ves después en la universidad, ¿no? Que ahí te golpean, por supuesto, y ahí ven el fracaso que es la secundaria. Entonces, las medidas que tome Cava o Provincia de Buenos Aires en esa línea van a profundizar aún más la realidad que tenemos hoy. Sí, no, pero yo lo que no logro... Vos lo tenés más presente que yo, seguramente por tu experiencia, pero no es que yo lo ignore, ¿no? En los 90 se puso de moda decir que las escuelas tenían que tener computadoras, si la escuela no tenía computadoras, estaba condenada al fracaso, ¿no? Sí, pusieron computadoras, pero, digamos, sin ningún propósito. Entonces, se llenó todo de computadoras, después Cristina hicieron el programa, los pibes al otro día andaban o las vendían las computadoras, como hizo Elegante o, qué sé yo, cualquier cosa, señor. Vos no tenés un plan de estudio, no tenés una cosa de carácter concreto. El otro día estuve viendo un video maravilloso, ¿vos sabés que te lo estuve por mandar y después se me pasó? Lo tengo que buscar, de lo que es un aula en China, no sé si todas las aulas de China son esas, pero esa era maravillosa. El pizarrón, que hay pizarrón en las aulas de China, es un pizarrón digital, es una pantalla que se trabaja con aplicaciones y demás. Bueno, los chinos son un poquito extremos, entonces resulta que el chico tiene un lápiz o lapicera para hacer las tareas en casa, que le manda online al profesor lo que está haciendo, lo cual a mí me parece una locura. Se la podrán bancar los chinos, yo no la veo. Pero no es la tecnología lo que es la educación. No, es lo básico, es volver a retomar lo básico, lo que nos hizo ser pioneros en educación y referentes en toda Latinoamérica desde el sistema que teníamos, adaptado a los alumnos que tenemos y a la realidad que tenemos. Pero después, vos ves, no sé, una declaración del rector de la Universidad de San Luis que planteaba cómo recibimos en la universidad a los alumnos en la secundaria y que hay que fortalecer como salida la capacitación de los docentes de secundaria, del nivel anterior. Y por supuesto que en secundaria planteamos lo mismo de primaria. Acá no es una cuestión de los docentes. Si bien, por supuesto, tenemos una... Yo no soy justamente corporativo como unos colegas, tenemos un grave problema de ausentismo docente, tenemos una situación de capacitación, falta de capacitación, las instituciones de nivel terciario en la formación docente tienen diseños curriculares pésimos y lo que viene es peor, lo que viene agravará. Entonces, sí, por supuesto que hay mucho que mejorar en lo docente. Pero acá la cuestión son las políticas educativas que vienen tomándose desde hace 20, 30 años que no pasan por la decisión del docente. Es decir, si el director no puede poner una sanción, como lo hemos hablado mil veces, si el profesor es insultado, agraviado por un alumno y tiene que bajar la cabeza y seguir como si nada porque ese chico va a hacer una reflexión a la biblioteca y vuelve y le dio una trompada a un compañero o le insultó al profesor y todo sigue igual. Y en ese ámbito, ¿cómo vas a trabajar? Porque esas situaciones violentas se nos dan todos los días. Entonces, ¿cómo pretender que un profesor pueda exponer? Eso ya no, es muy difícil que se dé esa situación de 30 chicos que estén escuchando una cátedra o usando tecnología, en la misma línea. Hoy te hablan de inteligencia artificial y digo, no sabemos escribir ni leer. Entonces, me parece que todo va a envolver a lo básico que tiene que ver con las normas de respeto, la disciplina, en un entorno, por supuesto, amigable, como dice ahí la nota que vos planteás de un ambiente familiar, por supuesto, se puede. Yo estuve en una escuela de mil alumnos y la idea es también que los chicos sientan que es su lugar, que se sientan bien, que no es que uno está atrás de la sanción, sino que, como hacemos con nuestros hijos, en la mesa, en mi casa, mis hijos saben que no se usa el celular. Y mis hijos saben que no me pueden faltar el respeto, que no pueden contestar, que no se pueden pelear, digo, son pautas que vamos trabajando desde que eran niños y que hoy como padres la aplicamos. Entonces, lo mismo que deberíamos hacer en casa, no en todas las familias pasa, tiene que ir a la escuela. El chico tiene que, si trasladé de una norma, si se pasó en alguna, explicarle, para que sea una situación de aprendizaje, pero tiene que haber una consecuencia. Puede ser lo mismo de hacer cualquier barbaridad y volver como si nada, porque el profe ya, la verdad, baja la cabeza y sigue, y vos ves que el Estado ahora te dice, y bueno, no van a repetir, entonces el año que viene vas a sumar más alumnos que van a deber esta materia porque pasan con 5 o 6. ¿Sabes lo que hace el profe? Teniendo una realidad de chicos de 30, 40 chicos, de barbaridad física, como te dije una vez, tenés tus alumnos, van a tener los de primero A que deben previa, el otro también, el otro también, entonces va a tener una diversidad de alumnos que vienen a compensar algo que no existe, van a dar un trabajito práctico, van a probar, y chao, y se van a ir en 6 años con menos conocimiento que el de hoy. Y vos ves, como también lo hemos hablado, muchos docentes que se van, que no esperan el máximo jubilatorio los que están en edad porque se quieren ir ya, porque no dan más. Y además, te escuchaba en la nota anterior, en la provincia de Buenos Aires, además de todo lo que vivimos en las escuelas, todo lo que viene a ver con el salario, con Yuma, con el riesgo de que se te enferme un hijo, que tenés una situación vos, y como le pasa a muchos colegas, tener que pagar fortunas, en el mejor de los casos, para después pelear a ver si te la recuperan, todo el contexto es desastroso, y lo que viene es peor, y no es que, como puse en el X, no es una cuestión ideológica, porque evidentemente en Cava, que tiene otro signo político, piensan lo mismo en materia educativa, los chicos son como las generaciones cristales, no ponen nada, todo fácil. Yo creo que ahí que con la aparición del PRO, vos viviste esa experiencia, yo no quiero ser prejuicioso, pero la funcionaria Miguel debe ser pariente de Lorenzo Miguel, debe ser nieta o algo por el estilo, hay demasiada cultura peronista metida en todos lados, entonces no es extraño eso, y vos decís, bueno no, porque Jorge Macri es del PRO, no sé cuánto de eso que está gobernando hoy Cava, es del PRO como una idea liberal republicana, porque además llegan a esos cargos por acuerdos políticos internos. Sí, además como vos bien decís, en educación pasó lo mismo, yo viví la experiencia con un ministro muy disruptivo, pero con segundas líneas y terceras líneas que seguían, en muchos casos, trabajando desde la gestión de Scioli, de hecho la gestión de Vidal tuvo en educación muchos funcionarios que continuaron desde la gestión Scioli, y en secundaria la línea de trabajo del nivel secundaria fue la misma, la misma que puso al docente alineado al alumno, es decir, no había una autoridad pedagógica ni disciplinaria, somos todos los mismos, todo se consensúa, y eso siguió en la gestión de Vidal sin modificaciones, es como que hubo una continuidad. Por ahí mejoraron algunas cuestiones, como el control de licencia, entonces volvió todo a cero, se tomaron algunas decisiones, pero lo trascendente, por lo menos en secundaria, en inicial sí se avanzó mucho con cambios de diseño, pero el concepto de que los chicos tienen que tener todo fácil, y después la realidad es que chocan con el mundo, con la universidad, en la facultad, vos para aprender, para probar el parcial, sabés o no sabés, no hay más vueltas, y ahí van a fracasar porque no están acostumbrados a una instancia de examen, no están acostumbrados a escuchar una exposición, a tener que estudiar más de 10 hojas, 15 hojas, hoy no pasa dos, tres, ya es mucho, y esos chicos van a fracasar, sin duda, se van a golpear y está pasando, y las decisiones que se van tomando, tanto acá como en Cava, y en otras provincias por supuesto, sigue esa misma línea, es populismo pedagógico, no importa quién gobierna, y alejados a las aulas, porque cuando yo veo las respuestas y cómo comparten los colegas, les ponen y expresan situaciones que vos no podés creer, porque Maracata por ahí sí tiene ya muchas situaciones que se dan en el conurbano, en ambas, pero cuando vos empezás a palpar situaciones que te cuentan colegas o que te exponen en X, porque se han animado, antes era más difícil que se animen, hoy ya se expone mucho más, y vos no podés creer, y pasa lo mismo acá en Santa Fe, en La Pampa, en Cava, el aula es totalmente distinta a lo que ve la política educativa, lo que ven los funcionarios y lo que ven los especialistas en educación, que por ahí hace mucho que no pasan por un aula. Sí, bueno, ese es el otro tema, hay demasiada carga, digamosle, intelectual, y poca aplicación. Bueno, como siempre, Luis, te agradezco enormemente, que tengas un muy buen día, gracias, muy amable. Un saludo igualmente. Bueno, Luis y Estefano, seguimos en un instante, te cuento entonces, que parece ser... ...